Gil Gutiérrez, sinónimo de inexperiencia y corrupción. Gil Gutiérrez, presidente estatal de Morena en Aguascalientes, está cada vez más solo. En el estado el partido guinda se hunde conforme pasan los días, consecuencia de los malos manejos en experiencia de Gil. Se desconoce su preparación académica, nadie ha visto sus certificados de estudios, pero conociendo el modus operandi de Morena de falsificar tesis, nadie duda le vaya a pedir el favor a su madrina, la directora de educación media superior de la SED. Seguir la nula trayectoria de Gil Gutiérrez es un caso perdido, no se encuentra nada sobre él y tampoco nadie sabe cómo inició. En Morena saben que solo está ahí por ser el novio de una hija de la excandidata gobernadora Nora Rubalcaba, a la cual también la ubican por sus derrotas en campañas. Y si hablamos de derrotas, son las que persiguen al dirigente de Morena, quien en 2021 fue derrotado y humillado en las urnas por el maestro Pérez Chica. El único logro de Gil para llegar a ser el presidente de Morena es ser un lambiscón con los Rubalcaba alférez, que solo tienen en común vivir de la política, la traición y la estafa. Los escándalos de corrupción han sido una presencia sistemática en la dirigencia de Gil Gutiérrez en Morena. Los militantes y los grupos internos lo rechazan, no lo quieren como su presidente. Su pobre actuación, su falta de carisma y el ser ajeno a los principios de la 4T y al presidente López Obrador lo marcan. Desde su llegada a la dirigencia, el partido Guinda ha ido aún más a la baja. Ello debido a sus resultados grises al frente del partido, nadie le hace caso y nadie lo toma en cuenta. También se le señala por clavarse los recursos del partido sin comprobar su destino. En Aguascalientes, Gil Gutiérrez será recordado como el peor presidente que ha tenido Morena en el estado. Su inexperiencia y malos manejos le costará los peores resultados a Morena en las elecciones del 2024. Y vaya que eso es ya mucho decir.